Hola, hemos creado un espacio los días jueves a las 11 de la mañana para discutir este importante tema de la educación para el futuro. Ahí podemos ver las tendencias, qué cosa se espera en el futuro, cuál va a ser el rol del nuevo docente, cómo debe ser la infraestructura educativa, cuáles van a ser los contenidos, qué cosa debemos hacer para preparar a nuestros jóvenes, a la generación alfa, para que estén listos para la convergencia tecnológica que ya se viene. Los esperamos los días jueves a las 11 de la mañana y también pueden suscribirse aquí en Eje Registro. ¡Los esperamos!